Hoy vengo a darte las gracias por acompañarnos estos días de campaña Por abrirnos tu casa en Cocío Por acompañarnos en Rincón de Romos Por caminar con nosotros en Tepe Salá Por los abrazos en San José de Gracia Por abrirnos su corazón en Pabellón de Arteaga Por el apoyo en asientos Por el cariño en San Francisco de los Romos Por las sonrisas de Jesús María Por confiar en Calvillo Por creer en nosotros en el Llano Y por lograr cosas maravillosas en Aguascaliente Este 2 de junio tenemos una cita Cuando tengas tu línea en la mano, piensa en lo que quieres para ti y para tu familia Piensa en tus hijas y en tus hijos Piensa un México sin miedo Un México con medicinas Un México con educación Un México con oportunidades de empleo y bien pagado Un México para todos Ahora la esperanza que está de nuestro lado Creo en ti Vota sin miedo Vota con todas tus fuerzas Vota con el corazón Estamos unidos por la fuerza de un México que necesitamos Demostremos la fuerza de Aguascalientes La fuerza y corazón de su gente Gente trabajadora, educada y humana Aguascalientes es un estado seguro De progreso, de oportunidades Y queremos lo mismo para nuestro país Si eres joven, adulto, hombre o mujer Si quieres este 2 de junio Plane México Este 2 de junio Vota Vamos a ganar Llegó el momento de vivir sin miedo Llegó el momento de salir a votar Este 2 de junio Vota todo por el pan Llegó el momento de vivir sin miedo Llegó el momento de vivir sin miedo Llegó el momento de vivir sin miedo